Saludos para toda la gente de la Sierra Mije Saludos para toda la gente de la Sierra Mije Saludos para toda la gente de la Sierra Mije Saludos para toda la gente de la Sierra Mije Saludos para toda la gente de la Sierra Mije Saludos para toda la gente de la Sierra Mije Saludos para toda la gente de la Sierra Mije Viva ni si kau si yu, ta ni si kau si yu Ni a canda ka ayusao, sa ku yu si ka yu Koniki i cuenta, ni anda ko tayo, koniki i cuenta, ni anda ko yu Saludo para Cerso, Barrera Vázquez, que se encuentra Nasfio, Tennessee Música 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 Gracias por ver el video